Los municipios de Telpanec y Palacahuina, departamento de Madrid, forman parte del medio millón de nicaragüenses que habitan en zonas rurales que podrán acceder a internet y aprovechar las oportunidades de comunicación que ofrece la red. El monto del proyecto tiene una inversión de más de 500 mil dólares. Esto es un programa de contenido social, porque muchas veces llegar a las comunidades no es por negocio, sino con un enfoque social. Y esto apoyando al ente regulador, que es Telcor, y al Banco Mundial, que está apoyando para que ellos coloquen los telecentros. Nosotros damos las facilidades del acceso a la red tecnológica y eso es lo importante. En el municipio de Telpanec hasta la fecha, solo dos usuarios están conectados a la red. Uno de ellos es una microfinanciera, quien gracias a este servicio tramita con mayor agilidad sus transacciones. La información es más rápida y no tenemos que estar esperando mucho al cliente para darle una resolución. Con los servicios de internet, rápido tenemos toda la información que necesitamos para los créditos. Y así le resolvemos rápido al cliente. Mientras que en la comunidad de Palacahuina ya se están dando las primeras instalaciones de cibercafé. Los que más visitan son estudiantes universitarios y de secundaria. Y algunas personas que vienen a tapear trabajo o a mandar documentos hacia otros países. Este servicio también lo gozan habitantes de zonas alejadas de la región autónoma del Atlántico Norte y Sur. La empresa de Nitel recalcó que este proyecto viene a dar una revolución en las comunicaciones. Prácticamente la internet es la clave, la llave del acceso a la información y al conocimiento. Entonces aquí va a haber un cambio muy importante a nivel de las comunidades. Se están beneficiando ONGs, se están beneficiando estudiantes, pequeños y medianos productores, comerciantes. Dentro de su plan trianual de inversión, Claro en Nitel proyecta una inversión de 420 millones de dólares destinado a mejorar el servicio de las telecomunicaciones. Informó Néstor Telles en 11 Noticias. ¡Gracias!